Ella es su vela, ella es su vela, tiene que nunca quiera, ella es su vela, ella es su vela. Ella es su vela, 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 ella Ay, Jesuela Ay, Jesuela Aztier nukndray me tiera Sebasti per muqimera Ay, Jesuela Ay, Jesuela Ay, Jesuela Aztier nukndray me tiera Ay, Jesuela 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 Hey yo, suella Si me quit ket, ni quit diskrepan a vera Shuma shumka blera, vichni ru lepas tvera Dukken haguin gabimegabimet letje me erra Suella, vjeta oem mir, vichni toem do dit ceza Samer kan cilguem sesneblimas me lejda Hey yo, suella Hey yo, suella Momentet pap mira beje ptaki me te psheta Nu kqaku simjeta nese na dy bashk me kena N'esem shome tjera N'esem shome tjera La verdad por ti es ni arrundo prej kafira De la shprendizim, te pongo que es apropo shumera Si es así, te cuidoj, te cuidoj, te cuidoj Te di que te meritoj, se te modi komprejk poche Ja, modi komprejk poche, te beso me metier veloj Tzamar, ama ti ma shpejt, se te vejmer vejt bologet De ashtë njejem, pero ti eshume furt Dhe pse t'rolajn kontaktet, na t'rolajn kontaktet E Jesuela, E Jesuela Ti e njo, dhe nuk a tjera E Jesuela, E Jesuela Ti e njo, dhe nuk a tjera E Jesuela, E Jesuela Ti e njo, dhe nuk a tjera E Jesuela, E Jesuela E Jesuela, E Jesuela